Analicemos a continuación por qué la aceleración de las compras de oro por parte de los bancos centrales de diversos países podrían llegar a reconfigurar eventualmente el sistema financiero global. Los bancos centrales de varios países pusieron el punto de mira en el oro en el primer trimestre del año, pues adquirieron más de 145 toneladas de ese metal precioso. Más aún, esa cifra supone un incremento del 68% con respecto al año anterior. Taiwong del Banco de Montréal, una entidad comercial, apunta que los bancos centrales han implementado esta estrategia a fin de reducir su dependencia del dólar estadounidense. Los bancos centrales tienen el objetivo de diversificar sus activos, y por ello están separando a algunos de ellos de los monetarios y los fijos. El oro es una buena opción ya que entraña poca relevancia para otros activos. En el pasado, el valor del dólar estadounidense era convertible a oro a una tasa fija, y otras monedas se mantenían vinculadas al billete verde, pero eso cambió de 171. Desde entonces, los bancos centrales gradualmente se orientaron hacia el oro como parte de sus reservas, y la tendencia se ha vuelto cada vez más notable, especialmente en los últimos años. Alemania, Rusia, China y muchos otros países se han dado a la tarea de aumentar sus reservas de oro. A corto plazo, el dólar sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, a largo plazo, las acciones de los bancos centrales para reducir sus reservas de dólares e incrementarlas de oro debilitará la posición de la moneda estadounidense como divisa de reserva a nivel global. Los analistas descartan que esta estrategia modifique fundamentalmente el sistema financiero global en un futuro cercano, pero queda por ver si qué es lo que podría ocurrir a largo plazo. Se que te ene en español.